El mercado está vacío y las caizolas están Los trabajos están quietos, terminó el cosechar Los acciones van sin rumbo y no hay nadie en el control Todo queda suspendido a la entrada del gran rey El rey ya viene, el rey ya viene Ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya El rey ya viene, el rey ya viene Oh gloria, el viene por mí